Vamos, a ver esas palmas, a ver los huevos Bueno si, si de seis a quieres llegar En este condi, tú tienes que viajar Ándale bien, con el 306 Debertea, de Guillonas, de Aguero Somos mil pozo, más bien podrás caer Ándale bien, con el 306 Voy por la noña también, por la tablada Si va detrás radio, nena, no pasa nada La pared es uno de yo, si va por un país Grandes o dos altos, de la sancion de nuestro juego Y si de seis a quieres llegar En este condi, tú tienes que viajar Ándale bien, con el 306 ¡Go, go, go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!